Bien, y seguimos aquí en vivo e indirecto Y nos acompañan aquí en este caso los amigos de Sancor Salud Bienvenidos a esta gran fiesta Es una cita obligada, pero también la oportunidad para relacionarse con muchos empresarios ¿Verdad? Bienvenido Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos La verdad es un honor en nombre de Sancor Salud De estar presente en esta fiesta tan importante para nosotros ¿Cuáles son los objetivos que se marca Sancor Salud Para esto que significa ir regionalizando todo el país En una prestación, que veo que hay un local abierto muy moderno Muy nuevo en cada ciudad importante Sí, bueno, vos sabrás que Sancor Salud tiene 40 años ya Es una empresa netamente federal Que se ocupa prácticamente de la salud de la familia Que es una condición indispensable Estamos en franco ascenso Y uno de los objetivos que vos marcás Martín Es que para el año 2018 tenemos una... Estipulada una cierta cantidad de afiliados Que vamos en camino a eso y vamos muy bien, gracias a Dios Y algo tan apreciado por la familia Que es cuidar de la salud justamente Y pensando en todos estos industriales Estas empresas que brindan esa valiosa mano de obra Y lo que no tiene que parar justamente es ese trabajo Para lo cual hay que cuidarlo y proteger a la salud de todos los operarios De hecho cuando nosotros pensamos en la familia Pensamos en el recurso humano Con lo cual el recurso humano es un llamado de atención Un poco para las empresas Que cuiden a su gente Y de hecho a toda su familia En esto que tiene que ver con Sancor Salud Estamos apostando fuerte a eso Inclusive en el cargo mío Que es de Relaciones Públicas de Sancor Tiene por propósito estar cerca de las empresas Y brindarle el mejor de los beneficios a todos los asociados Gracias por responder a esta convocatoria Apoyar a la Unión Industrial de Santa Fe El saludo para todo el equipo de Sunchal Es verdad que tienen la oportunidad de estar allí En todo ese grupo de trabajo Así que nosotros en la continuidad Tenemos muchos protagonistas Permitime nombrar a María Emilia Cuadros Nuestra gerente regional del NEA Que lamentablemente por razones de fuerza mayor No nos pudo acompañar Muy bien, muchas gracias Seguimos Emilia, vos con Agil Martín Más protagonistas Así es, ya con Enrique Chapur De Diario Litoral Muchísimas gracias por acompañar nuevamente Bueno, en esta fiesta De la Unión Industrial Por favor, siempre le hemos apoyado de sus inicios Y para nosotros es un placer realmente hacerlo Esto, digamos, lo consideramos un hito dentro de lo que es el año Como otros eventos que se realizan Y para nosotros la fiesta de la Unión Industrial A pesar de que el año no ha sido fácil Pero bueno, que se haga ya es muy importante Año de cambios de Diario Litoral Y la propuesta y la adaptación a las nuevas tecnologías ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo se proyecta? En realidad nosotros hace años Venimos haciendo ese cambio Lo hicimos en el año 97 Con el Litoral.com Hoy el diario es el sitio De mayor cantidad de visitas Que tiene lo que es centro norte de la provincia O sea, lideramos en ese sentido Y en último tiempo Lo hemos estado adaptando A lo que es redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, etc. Que realmente no es fácil Porque lleva un ritmo Y una adaptación de periodistas Que antes estaban acostumbrados a otras cosas Es un ritmo muy acelerado realmente De las redes sociales Totalmente Porque no es, digamos Hasta en algunos casos competís con la gente Porque por ahí la gente ve determinadas cosas Y la está subiendo a las redes sociales Y por ahí a veces te parece que llegas tarde Y realmente eso es todo un desafío Para nosotros Lo digital en particular Pero bueno, con todos los sitios Estamos trabajando mucho Se vienen grandes proyectos entonces Para lo que viene el próximo año 2017 Sí Sobre todo Nosotros tenemos Transformamos un periódico Que era mirador provincial En diario Para toda la provincia Que es el único diario En este momento Que cubre o tiene toda la cobertura De la provincia En lo digital Estamos trabajando muy fuerte también Para que pueda ser líder en la provincia Bueno, felicitaciones Sí, a seguir creciendo Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias Seguimos, Martín Gracias, muy amable Emilia Y a la hora de gestionar algún crédito Son muchos los trámites que hay que hacer A veces es muy engorroso A veces no se tiene el respaldo necesario Y ahí Federico Es donde garantizar Le da una gran mano al empresario Sí, totalmente Nosotros hace 20 años que estamos Fuimos fundados por el Banco Nación Nuestra función es facilitar El acceso al crédito A las pymes Y por eso tenemos En nuestra oficina La Unión Industrial A nosotros un orgullo Estar acompañando a la Unión Por tercer año consecutivo En esta fiesta Y han ido asistiendo Muchísimos empresarios En distintas líneas de crédito Que cada uno Va buscando la posibilidad De incorporar Nuevas líneas de producción O ampliar sus instalaciones Sí, Martín También Capital de Trabajo Que una de las mayores exigencias Que nos piden las pequeñas y medianas empresas Y uno de los mayores reclamos Que le hacen Al sector financiero Tanto público como privado Y esto es importante Que la Unión Industrial Santa Fe Los haya convocado Dentro mismo De las instalaciones De sus propias instalaciones Seguramente Al empresario Le da más confianza Porque es como hablar Con sus pares Totalmente Eso es nuestra función O sea Nosotros somos un complemento Del sistema financiero Nuestra función Es ir un poquito más allá De donde van los bancos Y por eso es que Para nosotros Es estratégico Que nuestros dos referentes En Santa Fe Sean la Unión Industrial Y el Gobierno de Santa Fe Bueno, hoy seguramente No vamos a hablar de crédito No vamos a hablar Vamos a disfrutar De esta gran noche Federico Muchísimas gracias Por acompañar A la Unión Industrial Garantizar Es una empresa Ya que está Respaldándose Muchos años Como vos decías Gracias por acompañarnos Los agradecidos somos nosotros Muy amables Emilia, Martín Con más protagonistas Así es Y seguimos ya Con más invitados Sentados En este living De esta transmisión en vivo De Martín Bustamante En este caso Con Eduardo Elizalde Que es el director de ASAL Bienvenido al living Para charlar un poquito De qué significa Formar parte de esta institución Y de este evento en particular Bueno, muchas gracias Sí, en realidad La Agencia Santa Fe De seguridad alimentaria Siempre, digamos Desde su origen Estuvo acompañando La industria En lo que es La calidad Y la inocuidad Alimentaria Sobre todo En lo que tiene que ver A lo que es Las buenas prácticas A partir de la auditoría A partir de lo que son La capacitación En manipulación Segura de los alimentos Igualmente La industria Siempre Sobre todo La industria alimenticia Que es tan importante En nuestra provincia Siempre nos ha acompañado En todo sentido Con respecto A lo que es Este objetivo final Que termina siendo Un objetivo de todos La seguridad alimentaria ¿Cuál es la tendencia Al respeto De nuevas normas Por parte De las empresas Al cuidado De la calidad Con normas SISO Y demás Sí, sobre todo Hay un compromiso Que es efectivo Un compromiso Que es constante Desde el punto de vista De la industria alimenticia De la provincia De Santa Fe Con respecto A lo que es La mejora De la calidad Y sobre todo Lo que es La mejora De la calidad Para incorporarse A nuevos mercados Para llegar A mejores lugares Dentro de lo que es La industria nacional Y sobre todo Para lo que es Llegar al consumidor Con un alimento De excelente calidad Y sobre todo Totalmente inocuo Y totalmente seguro Bueno Gran responsabilidad Y gran trabajo También de lo que es El control De lo que llega a la mesa Sin ninguna duda Emilia En realidad es así O sea Es un gran trabajo Que estamos logrando A partir de la colaboración De una gran red De trabajo Esa red de trabajo Está compuesta Desde municipios Y comunas Desde agentes locales Hasta el ente provincial O sea Es una red de trabajo En conjunto Que lo hacemos Simultáneamente O sea Todos sabemos Que no hay cuestión No hay industria Más federal Que la industria De los alimentos Donde en cada comuna En cada municipio Existe una industria De alimentos Así sea local O de tránsito federal Pero realmente Es muy grande El impacto Que tiene Sobre todo Lo que es A nivel De la seguridad De los alimentos Eduardo Elizalde De la Agencia Santa Efecina De Seguridad Alimentaria Muchísimas gracias Y a disfrutar De la noche Seguimos Sergio Con más protagonistas Gracias Gracias César Carrilero Representando Pivi Leiner Una empresa Proyectada Internacionalmente Con esto Que significa El desafío De industrializar Todo lo que Determina también Un valor agregado Para muchos alimentos ¿Qué tal? ¿Qué tal Martín? Hace muchos años Que venimos trabajando Con la industria agropecuaria En la parte De subproductos Nosotros tomamos El cuero De las curtiembres Y del frigorífico Y lo transformamos En gelatina Agregando valor Claro Con ese Contenido proteico Seguramente Y de virtudes Que hacen a la nutrición Animal Y a la nutrición Humana ¿Verdad? Exactamente La gelatina Es una de las Pocas proteínas Casi completas Y nada Estamos muy contentos De estar en esta fiesta Y Pivi Leiner Acompañando Más allá De Javier Martín Representando la empresa Hoy le toca La función De presidir La Unión Industrial De Santa Fe Pero ustedes Conformando un equipo Con exportaciones A muchos países Tal cual Estamos hoy Exportando Desde Santa Fe A más de 70 países O sea Llegamos Por intermedio De nuestras otras Plantas En otros países Pero estamos Llegando con nuestra gelatina A más de 70 países De Santa Fe Y proyectos Seguramente Siempre de ir mejorando Todo el proceso productivo Ir ampliando En función de la demanda De esto Que hace también En correlación directa Al crecimiento Que pueda tener La ganadería argentina O la industria frigorífica Estamos muy esperanzados En que eso suceda Y que los años Que vienen Sean mejores Aprovecho Para comentar Que el pasado 31 de octubre Empezamos Con la puesta En marcha De una nueva planta En el parque industrial Estamos Con una capacidad Instalada adicional De 3.000 toneladas De colágeno hidrolizado Algo que Nos tiene muy esperanzados Y que creemos Que vamos a tener Muy buenos resultados Con los desafíos Del avance tecnológico La sustentabilidad El respeto Al medio ambiente Y todas las normas Que hoy Ustedes como empresa Internacional Están ya Plenamente identificados Tal cual Tal cual Como siempre Seguimos Seguimos cumpliendo Con todo lo que Se nos Se nos Exige No solo Desde Desde el quehacer Nacional Sino desde nuestra Casa Matriz Que siempre Nos exige Un poquito más Pero siempre Han sido un ejemplo En esto del tratamiento Y el respeto Al medio ambiente Les proponemos Una gravísima pausa Muchas gracias César por acompañarnos Y seguimos Con todos ustedes Compartiendo esta noche Realmente espectacular Junto a todos los empresarios Que están apostando Al desafío Del crecimiento Y brindar la mano de obra Que todos estamos necesitando Subtitulado por Jnkoil